Mi nombre es Edgar Piedraíta, jefe fundador de La Tropa Brava, y están todos invitados este 29 de abril a las 7 pm en el auditorio de Confanti de Tijuana, para que vean la obra de teatro, el atravesado y otros cuentos empantanados. Vengan que con gusto los atenderemos. ¡Corre! 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 ¡Nos esperamos! ¡Corre! ¡Corre!